¿Qué onda mis compitas? Pues el día de hoy vamos a dar una apretada a todos los tornillos de la motocicleta ya que he sentido que últimamente me ha vibrado un poco y pues aquí tenemos al mecánico estrella que es el George Jorge Llamas ahí este, es el mecánico que le mete mano a mi motocicleta y ahí pues se le va a dar un ajuste a todos los tornillos, hay una apretadita este, para ver si con eso se le quita un poco la vibración vamos a hacer todo ese show y unos días más vamos a hacer, este, vamos a cambiar los retenes y el aceite ya que también se siente un poco flojo, lo que voy diciendo las barras pero pues eso ya va a ser en otro video, así es que vamos a echarle fregadasos ahí por quien guste seguir al compita, Jorge Llamas, él tiene un canal en Youtube también que hace servicios, este, cosas de mecánica para motocicletas y uno que otro motoblock ahí estamos en contacto mi gente y pues a darle ¡Gracias! 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 Bueno pues ahí se le da una apretada, a ver si con ello disminuye la vibración no están muy flojos los tornillos, ya para, estamos en marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, tiene un año, cuatro meses y pues este, pues no nos han aflojado mucho los tornillos a comparación como dicen que se, se aflojan mucho y vibran mucho y luego la motocicleta tiene un poquito que estar haciendo vibración pero este, de ahí en fuera está todo, todo súper bien ¡Gracias! 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 Pero fue lo mínimo Aquí fue con ayuda del compita Jorge Llamas Ahí para que quiera ver su canal Pase es referente a lo que es Mecánica Y también tiene uno que otros videos de sus rodadas Ahí voy a poner Los datos en la caja de descripción Para que lo sigan Su canal de Youtube Igual Jorge Llamas Y a pegarle mi gente Les mando un saludo Se cuiden, se bañan, se levantan las manos Y nos vemos en un próximo video A ver si vamos a aventar A cambiarle Los retenes Y el aceite y todo eso río Para que no esté tan aguado Porque si pueden No se alcanza a distinguir Pero ya se le ve Un poquito de aceite En este si se alcanza a ver un poquito más Vamos a ver Chequense Ya está manchando un poquito mi razón Así que nos vemos Hasta luego Bye